Y para ti no sea lo mejor Estaré tratando de encontrar la manera de darte felicidad Tratando de encontrar la manera de darte felicidad No sé si quieres que siempre estaré contigo Cuando hay amor, que es por ser el Señor Que no mire la vista porque algún día se acabará Yo te hablo con los babos Yo crees tú mi cariño que soy perfecta pero te quiero amar Yo te hablo con los babos No mire la vista porque algún día se acabará Yo te hablo con los babos Yo crees tú mi cariño que no soy perfecta pero te quiero amar Hoy nomás no me la dejes Esta vez te quiero amar Soledad, esa gran nación se encuentra la dueña de mi corazón Se encuentra la dueña de mi corazón Sabes bien que puedes contar conmigo Aunque para ti no sea Dios Mi cara es tratando de encontrar la manera de darte felicidad La manera de darte felicidad Sabes bien que siempre estaré contigo Y cuando hay amor, que es por ser el Señor Yo te hablo con los babos No mires la belleza porque algún día se acabará Adiós con los babos Yo crees tú mi cariño que no soy perfecta pero te quiero amar Adiós con los babos Adiós con los babos No mires la belleza porque algún día se acabará Adiós con los babos Yo crees tú mi cariño que no soy perfecta pero te quiero amar ¡Gracias! ¡Gracias, aratulio! ¿Qué? ¿Qué? Aplausos, aplausos para Evelyn Ahora sí, vamos a ver, comienzo otra vez a la lista Aquí tenemos primero a Jorge, después Norma, Cecilia, Rosy, Félix Lupita, Evelyn y Guillo, creo Así que, para todos los que mencioné ahorita Que me vayan trayendo sus canciones, para cuando les toque, esté todo listo Ahora sí, fuerte el aplauso para Jorge Muchas gracias